Muy bien, nos encontramos en el Club Esports Alto para charlar con su presidente, con el Negro Rebotaro. Negro, gracias por recibirnos. Un gusto venir a charlar con vos y que nos cuentes un poquito cómo están las actividades del club, bueno, se viene el cierre de la colonia, cómo fue este año para el club. Buenas tardes y gracias por recibirnos. Hola, qué tal Gastón, buenas tardes, buenas tardes televidente. Mirá, estamos muy conformes con la temporada que hemos tenido este año a pesar de la pandemia, nos hemos organizado con los protocolos, la municipalidad nos tiró unos proyectos, cómo tuvimos que hacer, una cantidad de gente limitada, los chicos de la colonia, pero muy bien, muy conforme, el predio estuvo, creo que estuvimos bien, un esfuerzo de toda la comisión, de mucho laburo, mucha gente que está atrás de esto del Club Esports. El Club Esports no es el negro, el club viene de hace muchos años y uno trata de seguir como están, pero hay mucha gente que colabora en esto, el que corta el pasto, el que lava, el de la comisión, todo el mundo. Pero bueno, estamos conformes, por eso queremos cerrar la temporada el día domingo con un show, con un cantante, que la gente puede escuchar un poco de música, hemos hecho dos o tres. Bueno, ahora tenemos la habilitación del caso, con los protocolos y todas las cosas, para darle algo al socio, el socio es el que hace que el club funcione. Negro, me gustaría preguntarte un poquito sobre cómo va a ser el cierre de la temporada, qué es lo previsto, cuál es el horario, cómo se van a poder sumar. Lo que tenemos pensado nosotros es un día común de pileta, ojalá que nos acompañe el tiempo, nosotros el tiempo, dan buen clima, estos días tenemos unos días varos, una humedad tremenda. Entonces pensamos que la gente que va a la pileta, el socio, ahora si después quiere ir gente a escuchar un poco de música y algo, creo que vamos a cobrar una entrada muy accesible para que la gente pueda escuchar música, si quiere llegar a la reposera, seguramente vamos a tener la cantina, algún chorro, alguna hamburguesa. Escuchar un rato de música y darle un cierre a la temporada de la pileta. Estamos conformes, hemos tenido un buen año y eso es lo que nos lleva a hacer esto. Es un sacrificio de laburar, de juntar las cosas. Bueno, se nos ocurrió darle una cosa más al socio. Bueno, Negro, me parece excelente la verdad que todo lo que se está haciendo, lo que hayan podido también trabajar en el marco de un año tan complicado y que hayan podido también brindar su temporada de pileta, de colonia, la verdad que nos parece excelente, hemos estado varias veces con las cámaras recorriendo y demás, hemos visto un gran trabajo de todo el equipo y hemos visto también que sigue creciendo muchísimo el club, así que les felicito a vos y a todo el equipo que te acompaña porque vos bien lo decís, es un trabajo en conjunto y se ven los logros. Así que felicitaciones por eso también, Negro. Bueno, muchas gracias Gastón. Bueno, veremos ahora costo-beneficio de la climatizada, es complicada la situación, pero bueno, habrá que ver y uno quiere darle, este es un club social, o sea que tenemos las actividades de acá que ya han arrancado con su protocolo, tenemos patín, tenemos judo, está la chica de gimnasia y bueno, seguimos con toda la actividad, ahora empezó el del fútbol, ojalá se pueda habilitar el fútbol allá para poder, con gente y que vuelvan las cosas a la cancha. Necesitamos ahora, ayer tuvimos una reunión con la municipalidad, la gente de la liga, está complicada la situación, pero ayer decía Camilo que está muy conforme con la vacuna, que se está vacunando muy bien en Salto, y ojalá podamos hacer algo en beneficio para todos, a todos nos gusta, a quien le guste el fútbol quiere ir a la cancha, el que quiere venir a hacer alguna actividad física quiere hacerla, y ahora se viene el invierno, entonces nosotros tratamos de que tenga su protocolo la chica que haga gimnasia con su capacidad, nada te da seguridad en esto, pero es lo que necesitamos, que todo funcione, no el club sport, sino el club compañía, defensores, los chicos que tienen un gimnasio, el gremio tuyo, el mío, necesitamos trabajar, los casamientos, los cumplimientos, los hemos perdido, bautismo, ahora está repuntando un poco, ojalá podamos trabajar todo, que es lo que necesitamos. Negro, me gustaría preguntarte, para todos los que se quieran sumar, los que quieran sumarse a la cuota del socio, bueno, cómo lo pueden hacer, cuándo se pueden anotar, qué horarios son los que trabajan ustedes con la oficina. Bueno, en los horarios de oficina, acá está Milagro, la chica que está a la mañana, está de las 8 de la mañana a las 12, de lunes a viernes, ella de la cuota es muy accesible, y bueno, siempre tenía algún beneficio, si sos socio la temporada te salió más barato, si sos socio el salón te va a salir más barato, puede usar las instalaciones, y bueno, uno trata de hacer lo que puede, pero bueno, hay mucho sacrificio, cansa, cansa. Negro, quería preguntarte con respecto, hoy tocaste el tema de la pileta climatizada, eso, cómo lo ves, se podría llegar a llevar adelante, bueno, sabemos que los costos son realmente muy complicados, y se han incrementado muchísimo los costos en todo, así que ustedes, bueno, están evaluando lo de poder ofrecer la pileta climatizada este año. La intención es de abrirla, de sacar costos, todo, pero bueno, tenemos que ver, pero la intención de nosotros es abrir, es abrir porque siempre se hizo, el último año, bueno, no tenemos una referencia, tenemos que ir un año atrás porque el año pasado no se pudo abrir, al estar la pileta así, se nos gastaron un montón de cosas que salió más caro, y bueno, y uno tener la lona, tener todo listo, sería un desperdicio no poder abrirla, y bueno, veremos qué pasa, todo, dependemos de la gente, la situación económica, el gas, el gas nos hace toser, pero bueno, veremos cómo se hace. Negro, bueno, queremos agradecerte a vos por este tiempo que hayas charlado con nosotros, si querés agregar algo más que no nos hayas comentado, o alguna cosita más, bueno, volvemos a invitar a todos los socios, para lo que es el cierre, deseamos de la actividad de la pileta, de la colonia que será este domingo, reiteramos los horarios. El horario está programado a las 19 horas, cuando la gente se va de la pileta, si se quiere quedar un rato ahí, tomarse algo, quedar a escuchar un rato de música, el chico es el de apasionado, que lo habíamos llevado una vez, nos gustó, y bueno, y era lo que pudimos conseguir, así que es un buen show, recomendable, no va a haber nada raro, y después tendremos un servicio de cantina, el que quiera ir, si alguien quiere sacar entrada anticipada, acá en el club está la chica en los horarios, estamos nosotros todo el día acá dentro del club, así que es fácil. Muchas gracias. Gracias, Negro, muchas gracias por recibirnos.